Yo he escuchado que, porque eran de una mina, que era apellido mina, no nada de eso, eran negros mina porque venían de una región en el occidente de África llamada Elmina, oigan bien, Elmina, entonces por el Elmina se fue degenerando, el Elmina es el mina, se quedó mina, pero no era porque era de una mina, era eso, sabían bien que África es rica, Elmina es diamante, también es de oro y todo eso, pero no fue por eso, fue porque eran de Elmina, entonces aquí vinieron los negros a ocupar esta área, aquí donde estamos nosotros ahora mismo, es el corazón de la entrada de negros a la República Dominicana, aquí donde estamos ahora mismo, eso fue en el año 1676 y 1677, bueno pues para convertirlos a esos negros que eran peligrosos, entre comillas, a la fe cristiana le construyeron esta ermita de San Lorenzo, luego le pusieron de San Lorenzo, luego le pusieron de los negros y luego le pusieron San Lorenzo de los mina y quien fue San Lorenzo, San Lorenzo fue un santo que vivió en el siglo XIII que por su creencia fue torturado y fue condenado a muerte en la parrilla San Lorenzo eso que ven ahí fue parrillado lo mataron a la parrilla ni siquiera fue en la hojera ellos lo pasaron por una parrilla lo achicharraron vengan a ver si la santa indecisión era tan buena que lo achicharraron o sea, él murió como un pollo de carbón imagínense si eran crueles entonces por eso se llama San Lorenzo de los mina los negros aparentemente y vamos a creerle a los escribas de entonces a los que escribían a los relatores de de indias y de historia eran incontrolables según ellos eran incontrolables vamos a creerle porque es de la historia pero yo no lo creo que fueran incontrolables todos, todos, todos los libros de antes se manejaron toditos dependiendo de lo que la política de entonces como ahora que también se maneja el manejo ha sido histórico en nuestras historias era incontrolable y lo dividieron dijeron ustedes ¿dónde son ustedes de África? del Congo se van para otros sitios a formar su etnia para allá para desligarlos de Padrejón y de la gente y de los mina y mandaron los negros a Villamella otro grupo de negros fueron a Mendoza y crearon San José de Mendoza y Mendoza o Mendocero como se le dice Mandinga o Mandinguero fueron a diferentes lugares y allá crearon diferentes villas fueron a Monteplata fueron a Villafaro fueron a a a Parabé se regaron los negros en toda la República Dominicana pero fue a partir de aquí aunque la importación de negros continuaba desde África entonces estamos diciendo que estamos en un sitio histórico luego estos negros también fueron encomendados para labores agrícolas todo esto aquí era un finca se sembraba de todo y también para labores de ganadería aquí había un matadero donde está hoy el club de los billeteros que está ahí al frente donde se mataban los animales para suplir a a los blancos que vivían en la zona colonial y utilizaban el río Sama utilizaban el río Sama como transporte entonces luego crecieron en número se hicieron comercial que los negros tuvieron más familia y se desarrollaron y el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo los persiguió le quitó las tierras los guardias de aquellos tiempos sargentos tenientes capitanes coroneles se quedaron con gran parte de las tierras de los negros aquí en todo Santo Domingo y están allí y hoy son gente que tienen cabalas de televisión son gente que tienen figuras prominentes de la república dominicana le quitaron las tierras a los negros minas y sus descendientes entonces para terminar ya porque más enseña porque hay compromiso en el templo las primeras calles de los minas fueron la calle Horacio Ortiz Álvarez la calle Eñe la Diego Colón la avenida penetración luego la avenida Venezuela y así sucesivamente es importante que rescatemos nuestra cultura lo que ustedes están haciendo es digno de que sea multiplicado por ustedes nosotros aquí pretendemos celebrar si estamos vivos el 350 aniversario del cimarronaje de los negros pero yo los invito a que nos acompañen y a que nos den seguimiento así que muchísimas gracias y lo vamos a dejar ya con los encargados de la actividad una sola cosa con el permiso del padre que me hable 30 segundos esa casa esa casa 30 segundos para terminar padre ya para terminar esa casa fue la residencia de Don Ignacio Martínez Don Ignacio Martínez fue que si se quiere el fundador de los minas modernos de los minas a partir del año 1956 Don Ignacio Martínez fue regidor fue diputado fue un político prominente del tiempo de la tiranía pero era un hombre bueno a quien los mineros recordamos con mucho cariño esa fue su casa Villa Tesalia en honor a su esposa Tesalia y me parece que está en la iglesia esa casa en los dominios de la iglesia y queremos desde ahora construir y celebrar el 350 aniversario del Simarronaje así que muchas gracias gracias extraordinario debemos salir rápido con el perdón cura gracias vámonos gracias gracias